Llegar a los últimos años con la mayor calidad de vida posible es la aspiración de todos. Hoy el cuidado de nuestros mayores es el objeto de este especial Te Damos Ideas. Llegar a los últimos años con la mayor calidad de vida posible es el objeto de este especial. Muy poquito a poco con mucho respeto se va logrando esa ansiada normalidad en centros residenciales de Palencia. Nuria es la psicóloga. ¿Qué tal está Nuria? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Y dentro de esa recuperación de la normalidad con todo el cuidado y con todo el respeto del mundo, han vuelto un poco hacia las actividades intergeneracionales. Eso es, teníamos muchísimas ganas ya porque después de dos años sin poder hacer estas actividades que para nosotros son uno de nuestros pilares en cuanto a la estimulación que hacemos con ellos, al programa de actividades que tenemos, pues la verdad es que estábamos deseándolo. Ha sido un parón muy largo y además ellos lo disfrutan un montón y estamos encantados de poder retomarlo. ¿En qué consisten, Nuria, esas actividades? Porque hemos visto aquí, por ejemplo, en los meses que hacía mejor en la calle, se podían unir con gente de centros escolares y compartían un trabajo común juntos. ¿Un poco es esa línea de esos encuentros? Eso es, lo que hacemos es, bueno, trabajamos con diferentes centros de la capital y también de algunas poblaciones rurales y lo que trabajamos, bueno, pues es diferentes actividades de diferente temática que son significativas tanto para nuestros residentes como para el alumnado. Por ejemplo, podemos trabajar una temática que estén trabajando ellos en clase, en el colegio, estén estudiándola ellos, la adaptamos un poquito al nivel y a los conocimientos de los abuelos y de esa manera lo trabajamos de forma conjunta. Y también hacemos al revés, viceversa. Temáticas que son importantes para nuestros residentes lo adaptamos a los niños, o bueno, a los no tan niños, porque trabajamos desde pequeñitos hasta los adolescentes, hasta los más mayores. Me imagino que para los residentes sea importante, bueno, pues también la actividad previa, el, bueno, pues volver a aprender o a repasar algunos conceptos, el sentirse parte de un trabajo de equipo, ¿no? Todo eso será muy importante para ellos. Eso es, sí, sí, es realmente motivador para ellos, porque todo el trabajo previo, el refrescar esos conocimientos o el aportar, pues cuando hablamos de temáticas típicas, tradiciones antiguas que los chavales, por ejemplo, a lo mejor ahora no conocen, el convertirse ellos en los maestros también, pues para ellos resulta realmente un chute de energía y de motivación y lo disfrutan muchísimo. También me imagino que sirva para poner en valor la sabiduría de nuestros mayores, ¿no?, de la vejez, darle ese aspecto positivo de que son personas de las que tenemos mucho que aprender. Claro, eso es, poder ofrecerles a los más jóvenes este punto de vista, algo que a lo mejor ni en clase ni en sus casas pueden ver, porque bueno, no todos los niños pues tienen personas mayores de referencia, cercanas. Entonces, pues poder aportar esto es realmente enriquecedor para ambos grupos. ¿Qué os dicen los residentes cuando se acercan a estas actividades? Son unas jornadas diferentes para ellos y me imagino que lo vivirán con ilusión también, ¿no? Sí, se emocionan, se emocionan mucho preparándolo y es qué día van a venir a ver qué tenemos que hacer. Ellos proponen, oye, pues podríamos enfocárselo de esta manera o me gustaría hacer esto. Y luego, pues bueno, también nos gusta mucho esa espontaneidad que surge dentro de la actividad, que está programada, está ensayada, está preparada, pero luego en la actividad en situ siempre surgen estos momentos espontáneos que a nosotros nos encantan de interacción entre ellos. Tanto por parte de los niños como de los abuelos, esa espontaneidad que tienen, pues es la que al final es significativa, ¿no? La que deja huella. Me imagino que Nuria sea solo un granito de arena dentro de toda la estimulación que hacéis dentro de estos centros residenciales de Palencia, pues mirando un poco por, bueno, pues porque sea un envejecimiento activo, ¿no? Mantengan la mente despierta, sigan sintiendo esa ilusión y esa curiosidad, ¿no? Eso es, eso es. Sí, forma parte de todo el programa de actividades que tenemos. Ya te digo que aunque estos dos años no hemos podido hacerlo, pues por supuesto hemos tenido actividades de otro tipo. Pero desde luego que para la mayoría de ellos son sus favoritas. O sea, siempre que implique el que un grupo de personas, de niños, venga de fuera a verles, siempre lo prefieren. Si pueden elegir, lo van a preferir. Lo echaban de menos entonces, ¿no? Lo han recibido con una gran sonrisa, me imagino. Sí, sí, sí. La verdad es que estamos encantados. Pues muchísimas gracias Nuria por acercarnos a esa parte de la actividad aquí en Centros Residenciales de Palencia. Muchas gracias a ti. Gracias. Y seguimos hablando de la importancia de la persona, de la importancia de una atención individualizada y personalizada aquí en Centros Residenciales de Palencia. Marta, es usted también parte del personal, psicóloga del centro. Soy la psicóloga de aquí en la residencia, Reina Isabel. Una atención, como decíamos, muy personalizada, muy personal, fijándose en lo que necesita cada persona porque esto igual que en todas partes, ¿no? Cada uno somos de una manera y tenemos unas necesidades. Exactamente. Nosotros aquí en la residencia somos un equipo multidisciplinar, ¿vale? Y desde ese equipo multidisciplinar formado por el equipo de fisioterapia, enfermería, medicina, psicología y terapia ocupacional, lo que hacemos es valorar a la persona desde los diferentes servicios que te he dicho y establecer unos objetivos de intervención. ¿En base a qué? A sus necesidades y, desde el punto de vista de psicología y terapia ocupacional, en base a su historia de vida, ¿vale? Es importantísimo conectar con la historia de vida de la persona que llega a nuestra residencia, ¿no? La residencia no es un punto y final en la vida, sino es un punto y seguido, ¿vale? Entonces, es importante anclar la experiencia previa de la persona, cuáles han sido sus motivos, cuáles han sido sus intereses, cuáles han sido sus valores, traerles al presente, poder conectar y desarrollar dentro de la residencia proyectos de vida. Sí, que no sientan que su vida se ha acabado, ¿no?, sino levantarse cada día con una ilusión de hacer cosas. Que dentro de la residencia haya una continuidad y que dentro de la residencia les ofrezcamos un espacio, ¿vale?, en el cual podamos llevar a cabo sus proyectos de vida. Y solamente podemos llevar a cabo esos proyectos de vida en base a una escucha, a una escucha activa, ¿vale? Escuchar de forma activa a la persona, escuchar y recoger, como te dije anteriormente, su historia de vida y de ahí poder sacar qué podemos traer al presente y qué podemos activar a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, el coro, ¿no?, que anteriormente os ha comentado mi compañera Nuria, eso es un proyecto de vida en el presente. Una persona que está con nosotros en la residencia, el coro había sido algo significativo en su vida, le estamos dando un valor en el presente, ¿no? Por ejemplo, el programa de educación intergeneracional que llevamos a cabo, las actividades que realizamos están conectadas con la historia de vida de las personas que participan. Eso, para las personas, es un refuerzo a su autoestima, un refuerzo a su validez y un motivo y un para qué dar esa utilidad a esa acción que está haciendo en ese presente, ¿no?, en el presente. Es decir, lo que estamos haciendo ahora tiene un objetivo y encima está conectado con lo que yo hacía, con lo que yo sabía hacer y lo puedo seguir haciendo en el presente, ¿no? Para ellos es genial. Eso, como decías, Marta, es fruto de la escucha, dedicar tiempo a cada uno de los residentes, ¿no?, personalizar esa atención, escucharles. De los residentes, por eso la importancia de la atención psicológica en centros residenciales Valencia, que se visibiliza y se materializa en tres profesionales que a día de hoy trabajamos en los centros, ¿no?, para poder llevar a cabo este proyecto, de este proyecto en el cual se unen los demás equipos que te he dicho anteriormente, en base a ese equipo multidisciplinar en conjunto que ya hemos traído. Porque ahí continuamente estáis llevando a cabo actividades internas con ellos para estimularles, bueno, pues para devolverles esa ilusión y, como decías, basado un poco en la experiencia de cada uno. En la experiencia previa, si nosotros tenemos que hacer una actividad de estimulación cognitiva, entonces no es lo mismo hacer una estimulación cognitiva en base a una ficha, a cualquier ejercicio general, por ejemplo, para trabajar la atención, que hagamos una estimulación cognitiva en la cual trabajemos la atención con una persona. Imagínate que algo significativo en su vida había sido el huerto, ¿no? Entonces vamos a hacer y vamos a trabajar la atención en base a las hortalizas, en base a verduras, en base a frutas. Entonces, eso ya le estamos dando un valor en el presente a lo que ha sido su historia de vida. Sí, porque a veces damos mucha importancia, bueno, pues a una buena atención en la comida, en sanitaria, etc., que eso también lo tienen y nos olvidamos igual un poquito, ¿no?, de la salud mental, el desarrollo personal y eso también lo van a encontrar aquí. Claro, pero en eso también está la atención personalizada, ¿vale?, porque incluso la dieta, incluso los cuidados de la persona, también se basa en lo que esa persona necesita en su día a día y también los cuidados y la atención que esa persona llevaba en su hogar, ¿no? Lo que intentamos es que haya una continuidad y que no sea un punto y aparte, sino que sea un punto y seguido, ¿no? Por eso también la implicación de las familias, ¿no?, en este proceso de adaptación y de convivencia en la residencia, ¿no? Esa información, muchas veces, por el estado de validez o dependencia de la persona que ingresa en el centro, esa información muchas veces la tiene que hacer llegar la familia. Por eso también uno de esos puntos claves de la intervención es la participación e implicación de la familia en el tratamiento, en la intervención de la persona en el centro. Bueno, fruto de esa escucha, fruto de ver un poco las inquietudes de cada uno, como decías, ha nacido ese coro aquí en Reina Isabel, porque, bueno, pues uno de los residentes tenía esa inquietud y teníais muy buenas voces aquí, ¿no?, gente que le gusta cantar. Exactamente, y claro, entonces ha sido un motivo la realización del coro, sobre todo para esa persona, algo significativo y también la motivación que ha generado en el resto de los participantes, ¿no? Pero ese modelo, por ejemplo, lo hemos generalizado en las otras actividades que llevamos a cabo. Hace unos días hemos llevado a cabo una actividad intergeneracional en base al otoño, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptamos el otoño a las personas mayores? Conectando con su experiencia. Entonces, vamos a hacer un taller en base a los remedios del otoño, los remedios que nos enseñan los abuelos en base al otoño. ¿Qué remedios vamos a hacer? Aquellos que ellos saben, aquellos que ellos conocen, aquellos que ellos utilizan en su casa. Hemos elaborado membrillo, han hecho un antipolillas natural en base de castañas con los alumnos. Entonces, eso lo que yo sabía, lo que yo he vivido, lo traigo al presente y encima tengo la oportunidad de transmitírselo a unos niños. Eso, aparte del trasvase intergeneracional, la validez que absorbe la persona mayor en estas experiencias y a mayores lo que aprenden los niños, ¿no? Son actividades con un gran potencial. Pues muy interesante todo eso que nos cuentas, Marta. Si te parece, han actuado para nosotros aquí desde el coro de Reina Isabel y vamos a escucharles. Los disfruten porque la verdad es que se escucha muy bien. ¡Mocita! ¡Mocita, dame el clave, dame el clave de tu boca! A eso no hay que tener mucha vergüenza en mi boca, yo te daré las cabezas, te lo prometo, mosquita, si tú me das esa miel que llevas en la boquita. Cabellitos, cabellitos, cabellitos de mi corazón, yo te traigo cabellitos colorados igual que un fresón. Si algún día cabellitos no lograrán poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude traer. La tarde que a media luz vi tu boquita linda, yo no he visto en Santa Cruz otra boquita linda. Y yo me mando en el caber, que llevas en el pelo, mirándonos de ir a ver un pedacito de cielo. Cabellitos, cabellitos, cabellitos de mi corazón, yo te traigo cabellitos colorados igual que un fresón. Si algún día cabellitos no lograrán poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. Bien, 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 bien. Vaya coro lo acaban de escuchar que tienen aquí en La Reina Isabel y todo, dirigido por Honorino. Fue usted director de coro y sigue ahora con esta labor. Pues mira, yo nunca he sido director, ni tengo ni idea, pero aquí en esto yo me prometí a que de alguna forma teníamos que preparar algo para ser todos la mar de felices y así hemos empezado y así hemos terminado. Yo estoy cantando en la coral de mayores de las aulas, yo soy tenor, entonces aquí para dar la voz para todas, pues a veces me cuesta, pero no así todo yo creo que no ha salido nada mal. Ha salido fenomenal, algo sabía yo que estaba implicado en los coros. ¿Cuánto tiempo llevan con esta actividad? Llevan un poquito, no ensayando, ha empezado hace poco. Sí, llevo como veintitantos años. Llevo con el teatro, que también hacía teatro, y con la coral. Y aquí yo me prometí con Leticia que teníamos que empezar a hacer algo para que este año, después de toda la pandemia y todo el follón, pensábamos que era necesario hacer algo de esta manera. Y Leticia fue la que me dijo, pues sí, me parece muy buena idea, y yo dije, pues adelante, yo lo que digo lo cumplo. Hay muy buenas voces aquí. Sí, pues yo creo que sí, que a pesar de ser mayores, más o menos todas me han estado escuchando y me han seguido perfectamente. Al principio me echaban la bronca, la primera mi mujer, porque como siempre ya lo veo, así se es la cosa. ¿Quién es su mujer? Mi mujer es aquella. Bueno, pero muy buen ambiente y enhorabuena por ese coro y por esa dirección. Y aquí además estamos todos, creo que todos estamos encantados, de todo, tanto de la comida, estamos todos a gusto y contentos. Pues oye, nuestra enhorabuena, de verdad, y muchísimas gracias por su actuación. Gracias. 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 Porque es una silla, entre comillas, compacta, que nos permite entrar dentro prácticamente del domicilio, los ascensores, sin ningún tipo de problema. ¿Qué diferencia podría, con una silla habitual, o sea, como cambiaría, por ejemplo, el, que nos decías del ascensor. Es por ejemplo, uno de los handicap que tenemos, sobre todo cuando vamos a hacer alguna demostración en algún domicilio, es que en las sillas convencionales como puede ser ésta cuando vamos a entrar en el ascensor las ruedas siempre van de frente pero a la hora de echar marcha atrás la rueda necesita hacer este giro vale y entonces ese giro que nos realiza en algún momento tanto a la persona le puede incomodar porque le está cambiando la dirección y por otro lado si el ascensor es muy estrecho hace que también la silla igual necesite de varias maniobras para poder salir con este tipo de ruedas la ventaja que tenemos es que si os fijáis si yo doy hacia adelante doy hacia atrás la silla no se mueve de su sitio cero maniobras para adelante para atrás fueras con total seguridad y el usuario no tiene que andar corrigiendo con el joystick porque no encuentra bien el punto a la hora de salir la batería como se carga como es un poco el sistema de bueno para que para que funcione esta es la batería como ahora está muy de moda ya no se incorpora una batería de litio de alta capacidad el litio como bien sabemos es un material que aguanta muchísimo más años que las baterías de gel o de plomo convencionales y otra de las ventajas que tiene es que nos da en un tamaño mucho más pequeño ligero la misma potencia que baterías mucho más grandes de las convencionales en este caso la batería simplemente si la tenemos que sacar para cargarla en el en casa se saca simplemente tirando un sencillo eso es esto está muy bien porque yo me voy de viaje oye que es que la silla la dejo en el maletero del coche cojo mi batería que además pesa muy poquito la cargo en la habitación y la vuelvo a incorporar a la mañana siguiente y ya la silla estaría preparada para para funcionar hoy yo veo un montón de botones no muy intuitivos en que pueden facilitar la la vida a la persona que utiliza este tipo de sillas si a ver en principio esta silla tiene una alta conectividad ahora que está muy de moda esa esa palabra entonces lo que conseguimos con este tipo de de silla es que podemos tener la silla conectada mediante nuestro móvil ventajas la principal es que nos permite poder incluso manejar la propia silla desde el teléfono móvil vale esto está parece muchas veces una bobada pero hay veces que nos pasa que tenemos la silla en una zona de la habitación y necesitamos que la silla pues si vaya a la orilla de la cama desde el móvil podemos dar a la aplicación y la silla la podríamos mover como si fuera un coche teledirigido otra ventaja que tenemos también es que ya nos incorpora un botón s o s que viene mucho ya en los coches la ventaja de ese botón es que también si la persona en un momento dado se encuentra mal ha tenido un accidente o ocurre cualquier cosa simplemente dando al botón s o s lo que haría es que la silla se encarga de hacer una llamada de emergencia a la ambulancia a la policía entonces ya nos socorrerían porque además la silla es capaz de darnos la coordenada gps que es decir que ya misma nos dice mira estoy en tal sitio en tal punto muy útil para que podamos encontrar a la persona lo más rápido lo más rápido posible daniel hablábamos antes de esos ascensores que hay ahora que son muy chiquititos y nos da esta ventaja pero también a veces los pisos los apartamentos son muy pequeños como es doblar esta silla como es meterla luego en casa no ocupar mucho espacio bueno el tamaño de la silla como hemos dicho antes es un tamaño que es bastante compacto para las prestaciones que nos ofrece el producto pero sí que es verdad que igual llegamos al domicilio y la silla nos está molestando lo que sea es muy sencillito simplemente recogemos el reposapiés y le daríamos a la pulsación a la vez durante tres segundos para que la silla automáticamente se pueda plegar súper sencillo igual que todo el manejo esto mismo también se puede hacer con la aplicación que hemos comentado antes que si tenemos la aplicación en el móvil instalada le damos al botón de plegado y la misma silla se plegaría así que nos podemos bajar de la silla y luego ya tranquilamente desde donde estemos decir luego como veis aquí la silla se puede quedar incluso en la posición de pie para que la podamos poner pues detrás de un armario detrás de una puerta para que nos ocupe muy poquito espacio y no nos incómoda en casa pues aquí en ortopedia calle mayor bueno pues todos los interesados les les podéis hablar de la ventaja de estas sillas sin olvidaros bueno pues de otro tipo de modelos que podemos seguir encontrando ya sabéis que aquí tenemos la gente puede venir puede venir a probarla sin ningún tipo de problema que se sientan como como en casa porque bueno pues siempre tenéis la puerta abierta a todo tipo de preguntas bueno ortopedia calle mayor está claro no la ubicación pero bueno por dentro de esa vía tan larga que tenemos dónde estáis exactamente la calle mayor 103 casi llegando al salón y nada aquí estamos para atenderles muchísimas gracias a vosotros y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué solución les dais un poquito a esas personas? Mira, tenemos bastantes pacientes de la provincia y cuando te llaman para pedirte cita nos plantean ese problema. Entonces, todos los que nos estén escuchando, no es ningún problema para que acudan a la clínica. Nos lo tienen que decir, mira, yo dependo del autobús, vengo de Saldaña, vengo de Guardo, vengo de un pueblecito. La combinación que tengo es esta, nosotros adaptamos a esa persona, esa persona tiene preferencia, ¿vale? Primero, primero porque es una persona mayor, porque viene de fuera y porque no tiene otro medio. Adaptamos las citas que tenga tanto de empezar como de salir, es decir, si tiene un tratamiento más o menos largo y su autocar o su autobús sale a X hora, pues nosotros calculamos el tiempo que ella va a tardar o ese paciente va a tardar de salir a la clínica, ya está haciendo autobuses y coger su medio de transporte. Eso no hay ningún problema, siempre que nos lo avisen para nosotros saberlo y poder organizarlo. Sí, que cuando llamen que lo digan sin ningún compromiso. Sin ningún compromiso, sin ningún tipo de apuro, que es algo muy normal y que tenemos pacientes que vienen de la provincia precisamente con ese problema y con esa duda. Es que no tengo otro medio con el que ir, no pasa nada, no hay ningún problema. Diana, recordar un poco a todos aquellos que nos estén viendo, ¿dónde se encuentra Vitalden aquí en Palencia? Bueno, pues para todas estas cuestiones que hemos tratado o cualquiera que se les ocurra relacionada con la salud de nuestra boca, de nuestros dientes. Pues nada, nos encontramos en la calle Mayor, esquina San Bernardo. Contamos con parking gratuito para esas personas que sí vengan en coche, para todos los pacientes. Y bueno, en esta última parte del año sí que queremos transmitir a todos los telespectadores las facilidades que está poniendo Vitalden a nivel de ayudar económicamente a todas aquellas personas que necesiten hacerse un tratamiento dental, que ofrecemos un plan de pagos personalizado, facilitar el acceso a los tratamientos, que al fin y al cabo la coyuntura económica y social que estamos viviendo en los últimos meses de alguna manera nos está frenando un poco a todos. Ha subido la cesta de la compra, está subiendo la gasolina, la luz, etcétera, etcétera. Bueno, pues que no tengamos una mala calidad de vida, que estemos molestos con la boca por el hecho de decir, bueno, ya lo que me faltaba, ir al dentista con lo que me van a cobrar. No, que vengan sin ningún tipo de compromiso, les vamos a atender con todo el cariño, toda la profesionalidad con la que sabemos y con la que atendemos siempre a nuestros pacientes. Y sobre todo con algo en lo que no creo que nos diferenciamos mucho y es la honradez a la hora de dar un tratamiento. Que eso siempre se agradece, claro que sí, Diana. Pues muchísimas gracias por hablarnos de esa importancia de cuidar nuestra boca a cualquier edad. Muchas gracias.